Ah mira este wey, me quiso copiar la skin, copian, maldito copión, aunque no se parecen, pero copian Y que onda estamos aquí grabando en un nuevo server para Minecraft Poké de edición 0.11.0 Así que pon mucha atención y vamos a empezar, bueno este server es para la build 12, es universal y sirve también, bueno sirve para todas las builds Y aquí dice 0.11.11, pero sirve para la build 12, vamos a meternos, este es un video rápido informándoles de este server y vamos a probarlo No hay tanta gente como digamos, me está dando algo de lag así que no sé si bajarle los gráficos o ya se los bajé A ver esperen, ya, ya se los bajamos y ya me lo guié, pero vamos a checar todo bien Primero, este server es de impvp, o sea que tiene un, tiene algo muy bonito Primero tiene Blohoon, aquí está, tiene TNT Run, tiene Super Smash Mobs, por el momento no sirve Y estos dice un Hermes Games, pero serán próximamente, dice ahí abajo, no invalible Dice Super Smash Mobs, y este de que es? A de TNT Run, si Muy bueno el juego, vamos a meternos para ver si nos sirve TNT Run Y este servidor te lo dejo aquí en la descripción para que lo cheques, lo veas y pues Y te diviertas un ratito, no? Vamos a subirnos por aquí, el lobby si que está muy bonito, nada más hay que esperar que cargue el juego Si no carga es que no hay mucha gente, como veo aquí no hay nada de gente Déjenme cortarle Ya, no hay nada de gente eh O sea no sé, hay como unas 4 o 5 personas Pero por eso no podemos jugar o no sé Dejen checar, no estoy todo, está todo bien A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a poner Oli para que Pues porque nadie está hablando, parece que Por aquí debemos entrar para jugar, pero dice que está ocupado, están jugando todavía O vamos a meternos a otro juego Miren esos jugadores, pero no más hay muy poquitos, por eso no podemos jugar Déjenme hacer un corte y volvemos Y ya estamos aquí en el lobby donde entramos de nuevo Recuerda que este servidor te lo dejo en la descripción, sirve para la Alfa Build 12 Y funciona bien, va sin lag, bueno me está dando lag porque estoy grabando, no? Pero va correctamente bien, me va sin lag, claro que sin grabar, no? Este tampoco, dice que están ocupados ahorita Los únicos disponibles son TNT Ron y Block Hoon, no? TNT Ron y Block Hoon, son los que están disponibles hasta ahorita Vamos a meternos a este Tienen las figuras de los Slimes, algo que se ve muy bonito Tienen partículas y todo eso Y vamos a checar Generando el mundo Si se darán cuenta, si genera bien el mundo O sea, lo está generando rápido, también depende de su internet Y pues, no sé Ya le dejaremos hasta aquí, no? Bueno Y tú a mí, no, 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 todavía no Vamos aquí a seguir checando para ver si podemos jugar Pero es que siguen ocupados los estos, no creo Bueno, nada más este era un video para que se den cuenta que ya están los servidores O sea, ya están funcionando bien los servidores Este es de INPVP, ya te había dicho Oh, Venom Miren a Venom Que skin No está fea, no está fea El lobby sí que está muy bonito O sea, se lo recomiendo Métanse a jugar Y... Órale Ah, miren Una persona igual con mi skin Quién sabe Ese de allá al lado tenía mi skin Miren ese de allá Bueno, creo que hasta aquí le dejaremos Y pues, tu amigo Yorigamer072 Se va Adiós, amigos Bye Pásatela chido Bonito Oh, ese fin ¡Suscríbete al canal!